Pues bienvenidos a esta sesión organizada por el doctor Pedraza dentro del curso de avance de la revista Radiología. En esta ocasión nos acompaña la doctora Martínez Chamorro del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que actualmente es la editora de área de urgencias en nuestra revista. Y como todos sabéis, y si no os lo cuento, hace unos meses se publicó un suplemento sobre radiología de urgencias con unos temas muy interesantes que los tenéis disponibles en nuestra página de Elsevier. Y dentro de todos esos temas hemos seleccionado este que quizás es el que más controversia genera, que es sobre el manejo y protocolos de imagen del politraumatizado. Nos acompañan dos moderadores de lujo, la doctora Ana Blanco del Hospital Morales Meseguer de Murcia, que es actual presidenta o vicepresidenta, ¿no? Presidenta, ¿no? De la Sociedad Europea de Urgencias. Y el doctor Gorka Arenaza del Hospital de Donosti, jefe de sección de urgencias de ese hospital. Y bueno, cuando quieras, Elena, no te robo más tiempo y ya luego procedemos al coloquio. Muchas gracias. Gracias. Pues buenos días a todos. Lo primero, dar las gracias a la revista Radiología y en particular a su editora jefe, la doctora Cristina García Villar, por la invitación a coordinar junto con la doctora Ana María Plasencia el suplemento. Este es uno de los artículos, como ella bien ha comentado. Y también, pues darle las gracias al doctor Salva Pedraza por la invitación para la difusión de este artículo, pues en los cursos de formación que él dirige. Este es el artículo del que vamos a hablar. Forma parte del curso de avances de la revista Radiología. Su objetivo es revisar las técnicas de imagen y los protocolos del ATAC en la atención inicial hospitalaria en los pacientes politraumatizados. Lo primero de todo, como en cualquier otra patología, tenemos que decir que entendemos por politraumatizados. Si esta charla la diera un intensivista, probablemente toda la charla la dedicaríamos a ella. Es un término muy intuitivo, todos sabemos de lo que estamos hablando, pero es muy poco preciso para la práctica clínica. Podemos definirlo como aquel que presenta lesiones traumáticas en diferentes órganos y sistemas. Tienen una repercusión sistémica, es decir, que su efecto va a ser mayor que la suma de sublesiones y son potencialmente mortales. Es importante porque es la primera causa de muerte en pacientes jóvenes menores de 45 años y la quinta de mortalidad general en países occidentales. Pero no solo eso, por cada paciente que muere, tres van a tener discapacidades importantes. O sea, que es una fuente muy importante de secuelas con un coste socioeconómico muy elevado ya que son pacientes jóvenes. Siempre tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad tiempo dependiente. Esto quiere decir que el resultado final de cada paciente politraumatizado va a depender, por un lado, de la gravedad de sus lesiones, pero por otro, con la rapidez y la eficacia con que lo vayamos a tratar. Por eso es imprescindible que tengamos sistemas y protocolos bien organizados que van desde la atención prehospitalaria que atiende al paciente in situ, como a los sistemas intrahospitalarios especializados, que están formados por un grupo muy amplio de profesionales de diferentes categorías y diferentes servicios, pero todos ellos han de actuar de forma ordenada y coordinada bajo la dirección de un líder. Y dentro de todo este personal tan amplio, tener en cuenta que los radiólogos, tanto en su vertiente diagnóstica como terapéutica, tenemos un papel muy importante. Formamos parte de un equipo, no trabajamos de forma aislada, y no somos actores secundarios, sino que somos actores principales en toda esta patología. Dentro de las pruebas radiológicas que disponemos para el manejo de los pacientes politraumatizados, podemos dividirlas en dos grandes grupos. Tenemos aquellos que forman parte de la evaluación primaria, que son aquellas pruebas que hacemos durante el protocolo ATLS, que es el protocolo ampliamente establecido para el tratamiento y manejo de estos pacientes, que pretende diagnosticar y tratar aquellas lesiones que amenazan la vida. Tiene una máxima muy representativa que dice que es tratar primero aquello que primero mata. No vamos a hacer un diagnóstico exhaustivo de todas las lesiones, sino que vamos a tratar aquello que puede condicionar la vida del paciente. Para ello, se sigue el clásico ABCDE. Primero valoramos la vía aérea y control de la columna vertebral, la respiración, la B, la circulación, detener la hemorragia, la D, la discapacidad neurológica, y finalmente la exposición completa del paciente. Pues en este contexto, mientras el paciente está siendo sometido a la resucitación inicial, en estos pacientes generalmente graves e inestables, disponemos de algunas pruebas radiológicas de gran utilidad. La vamos a hacer en la misma camilla, esta es la camilla de nuestro hospital, es el modelo antiguo, pero son iguales y es importante porque dispone de un chasis que permite la realización de radiografías portátiles sin movilizar al paciente y prácticamente sin interferir con las maniobras de reanimación y tampoco sin interferir el traslado al quirófano si fuera necesario a la sala de TAC. Y la ecografía que la hacemos siempre a pie de cama. ¿Qué tenemos que hacer con estas pruebas de imagen? Fundamentalmente detectar estas lesiones que requieren un tratamiento inmediato. Son el neumotoras a tensión, el taponamiento cardíaco y la hemorragia masiva, tanto torácica, abdominal o pélvica. Para ello disponemos de las radiografías portátiles de toras, de pelvis y la ecografía dirigida al trauma, bien FAST si es solo del abdomen o EFAST cuando se extiende al toras. La radiografía de toras en proyección anterior o posterior en decúbito supino sigue siendo la técnica inicial recomendada por las guías ATLS porque nos permite el diagnóstico del neumotoras o el hemotoras a tensión, como en este caso vemos un gran neumotoras con colapso completo del pulmón izquierdo, desplazamiento mediastínico contralateral. Y por el contrario, en la imagen de la derecha lo que vemos es un aumento de densidad del neumotoras izquierdo con enfisema subcutáneo o alguna fractura costal, en este caso tiene un neumotoras. Estos pacientes se benefician de colocación de un tubo de toras de forma inmediata antes de cualquier otra medida diagnóstica. Esta técnica sigue siendo recomendada incluso en pacientes estables porque tenemos que verificar la correcta colocación de tubos y vías. Además, nos puede dar una idea de si existe un hematoma mediastínico cuando existe un ensanchamiento significativo del mediastino que nos puede hacer idea, nos hace presuponer que puede haber una lesión aórtica o de grandes vasos. Y nos puede ayudar también el diagnóstico de ruptura diafragmática cuando existe herniación de vísceras que son las que más comprometen la ventilación. La segunda prueba es la radiografía de pelvis anteroposterior. Es importante porque la lesión del anillo pélvico es un indicador de traumatismo grave y frecuentemente se asocia a soque hemorrágico. En este paciente vemos una disrupción del anillo pélvico con fractura de las ramas, fractura de apófisis transversas. En estos pacientes generalmente se coloca de forma sistemática sistemas de movilización de la pelvis, bien fajas o cinturones pélvicos en estas imágenes que tenemos que estar acostumbrados a valorarlas y esto ha mejorado mucho la hemodinámica de estos pacientes. Y esta prueba inicialmente estaba incluida en las guías ATLS, aunque actualmente no suele estar indicada si se va a realizar un ATC. Únicamente la reservaríamos en casos en los que está comprometida la realización del ataque por la inestabilidad del paciente. Y en tercer lugar tenemos la ecografía dirigida al trauma. Con este acrónimo inglés de FAST quiere decir que es una prueba rápida que tenemos que hacer con todas las ventajas de la ecografía. Es sencilla, inocua, reproducible y en este contexto únicamente tenemos un objetivo, detectar líquido, bien intraperitoneal o en cavidades, si lo estendemos a alturas, pleural y pericárdica. En un paciente inestable, poli-traumatizado, esto es sinónimo de hemoperitoneo, hemotoras o hemepericardio. Todos sabemos que no es muy sensible, es poco sensible para las lesiones viscerales, pues el hígado, el riñón, el trauma mesentérico intestinal, por lo tanto no está indicada en pacientes estables y tiene las limitaciones propias de la ecografía, pues existen heridas cutáneas, quemaduras, hemisemas subcutáneos, hemoperitoneo o el paciente es excesivamente obeso. La realizamos cuando valoramos el abdomen con la regla mnemotécnica de las 4P, valoramos el pericárdio desde un acceso epigástrico, insonando cranialmente para ver el espacio pericárdico, luego valoramos las regiones periepática, periesplénica y finalmente la pelvis. La sangre la vamos a ver como líquido cuando no está coagulada y será más ecogénica cuando ya esté coagulada o forma de hematoma. Si hacemos la EFAST, la extendida al toras, valoraremos también la presencia de hemotoras, explorando la región posterolateral de las bases pulmonares y si queremos detectar con ecografía la presencia o no de neumotoras, vamos a utilizar transductores de mayor frecuencia de 5 a 10 megahercios accediendo por la pared torácica anterior en la línea media clavicular entre el segundo y el cuarto espacio intercostal. Se ha descrito que tiene la ecografía una mayor sensibilidad que la radiografía de toras para detectar neumotoras, o sea que podemos utilizarla con esta indicación. Y ya pues en la evaluación secundaria tenemos la tomografía computarizada, la TAC es la prueba de elección en todo paciente politraumatizado, todos somos conscientes de que es una técnica muy rápida, muy disponible, con una alta rentabilidad diagnóstica para prácticamente la totalidad de las lesiones, nos permite valorar de forma simultáneamente el cráneo, el cuello, el toras, el abdomen, la pelvis y las extremidades y es muy importante porque los equipos actuales son muy rápidos y esto nos permite hacer estudios multifásicos, esto es importante para detectar y caracterizar las lesiones vasculares y la hemorragia. Es importante que la sala de TAC esté lo más cerca posible del área de atención inicial porque lo que nos interesa en estos pacientes graves es minimizar las demoras y los desplazamientos. Esta es una imagen de nuestro hospital, este es el edificio de la urgencia que está separado del edificio general, ahora mismo tenemos en construcción pues ya bastante avanzada un nuevo hospital, pero la urgencia seguirá separada. Aquí tenemos un helipuerto, nosotros sí que cumplimos que estamos a menores de 50 metros, aunque sí que estamos separados por un nivel. Este es el helipuerto, en esta planta primera es donde está situada la UCI específica de trauma y emergencias y la sección de radiología de urgencias estamos en la planta baja junto con otras dependencias de la urgencia. Entonces, bueno, pues lanzarlas deben estar equipadas con todos los equipos necesarios para la reanimación. Bien, es verdad que los intensivistas se mueven, se trasladan con todo el equipo, pero tiene que haber espacio suficiente para manejarlo. Quizás en el futuro no tan lejano, cuando esté abierto el nuevo hospital, dispondremos de salas híbridas. Esta es una imagen de la literatura porque de momento no lo tenemos. Y la idea es que no vamos a perder tiempo en los traslados del paciente, sino lo que se va a mover, se va a trasladar los diferentes equipos que necesite el paciente para su diagnóstico, para su tratamiento. Este quizás sea el escollo más importante en la selección. De qué pacientes se benefician de una TC de cuerpo completo, de TC selectiva o incluso de TC, sigue siendo un desafío porque existen numerosas guías, como comentábamos al principio. No queremos un infradiagnóstico que nos haga pasar por alto lesiones que deberíamos diagnosticar, pero también no queremos un sobrediaje que suponga un gasto de recursos radiación para el paciente. Así, de forma un poco resumida, podemos decir que hay algunos pacientes politraumatizados inestables que desgraciadamente no responden. Estos son cada vez menos porque la atención inicial suele ser muy buena, pero estos pacientes existen. Estos pacientes no se benefician de hacer un ataque para saber de qué se está muriendo. Lo que necesitan es que se trate el foco emergente. Puede necesitar una cirugía precoz de control de daños, embolización con arteriografía, algún tipo de oclusor aórtico que nos permita ganar un poco de tiempo para salvarle la vida. Luego hay otros pacientes que son inestables pero que responden al tratamiento, bien a los protocolos de transfusión masiva o todas las herramientas que utilizan los intensivistas o tienen sospecha de trauma grave. En estos pacientes obviamente hay que hacer un TAC de cuerpo completo. Existen otros pacientes que tienen trauma localizado y un mecanismo lesional claro. En estos sería más conveniente hacer un TAC selectivo. Obviamente en estos pacientes pues tienen que estar adecuadamente valorados. O sea que a lo mejor en sitios menos expertos o con menos medios pues quizás no debería ser tan restrictivo. Y por último hay un gran grupo de pacientes que están estables, que no tienen signos de lesión grave pero tienen un traumatismo de alta energía. Estos pacientes los denominamos pacientes potencialmente graves y en estos no está tan claro lo que tenemos que hacer. Se ha descrito en la literatura que un porcentaje muy alto pues veis como hasta el 75% de estos pacientes no tienen ningún tipo de lesión en el TAC. O sea a veces son lesiones menores que no tienen ninguna importancia. Y sin embargo consumen recursos porque los pacientes en la urgencia no son solo politraumas. Tenemos muchos otros pacientes graves, código hipto, síndrome óptico agudo y el riesgo para ellos de la exposición innecesaria sobre todo en una población joven. El hacer estudios clínicos en pacientes traumatizados es bastante complicado dado la gravedad de estos pacientes. Este es el primer ensayo internacional, prospectivo y aleatorizado que se hizo en politrauma. Se esperaba con mucho entusiasmo porque se esperaba que sentara las bases de que pacientes se beneficiaban de hacer un ATC de cuerpo completo. Pero el estudio al final no demostró que hubiera diferencias en la mortalidad entre aquellos pacientes a los que se realizaba un ATC de cuerpo completo o un ATC selectiva según criterios de la TLS. Aunque sí que los pacientes que se hizo ATC de cuerpo completo se diagnosticaron y más rápidamente ha costado una mayor radiación. Pero también es importante que hasta casi la mitad de los pacientes con manejo selectivo al final requerieron TAC de cuerpo completo. Las guías, la Sociedad Europea de Radiología de Urgencias publicó en el año 2020 unas guías de politrauma y dos versiones, una corta y una larga. Y en su propuesta se basan en la clasificación de si el paciente es no politraumatizado o si es politraumatizado. Como a priori esto puede ser, es una, pues muy difícil de determinar esto, lo tiene que decidir el líder del equipo. Entonces los pacientes no politraumatizados serían candidatos a una ATC selectiva mientras que si son politraumatizados serían candidatos a una ATC de cuerpo completo. Y las guías recomiendan que toda unidad debería tener dos protocolos bien diferenciados. Uno en el que se priorice el tiempo y sea lo más rápidamente posible a costa de mayor radiación y calidad diagnóstica un poco peor para aquellos pacientes más graves que inestables hemodinámicamente y en cambio aquellos pacientes estables hemodinámicamente sin sospecha de lesiones graves o jóvenes, pues debemos ser un poco más cuidadosos con el protocolo de TAC de cuerpo completo. Este protocolo lo denominan de dosis optimizada. En nuestro hospital, pues el protocolo que se sigue a grandes rasgos es la primera pregunta es el paciente politraumatizado, sí o no. Esto como hemos dicho lo decide el líder del equipo. Nuestro medio es un intensivista específico del área de la UCI de politrauma. Si decide que no es politraumatizado, pues se impedirá o solicitará las radiografías de las áreas lesionadas y si necesita alguna ATC de alguna localización corporal concreta. Si el paciente es politraumatizado, la siguiente pregunta es si es estable o no es estable. Básicamente es si ha alcanzado la estabilidad suficiente para hacerse un ATAR. Si es estable, pues se hará un protocolo de dosis optimizada, generalmente previa radiografía de toras, que es útil para controlar donde se han colocado los dispositivos. Si el paciente es inestable, normalmente guía el manejo, tanto la exploración clínica y los parámetros fisiológicos y las pruebas que hemos valorado, que hemos descrito en la evaluación primaria. La radiografía de toras valorará también si es necesario o no hacer una radiografía de pelvis y finalmente la ecografía FAST. Si el paciente se puede hacer un TAC, pues se hará en estos casos un protocolo de tiempo precisión, pero hay algunos pacientes tan graves que se pueden beneficiar antes de hacer una TAC, pues si existe una FAST expositiva e indica sangrado abdominal, si tenga una cirugía de control de daños o incluso un REBOA, que es un dispositivo de oclusión naúrtica. Y si existe sospecha de trauma pélvico importante, estos pacientes puede que se beneficien antes de hacer una TAC de embolización por parte de radiología intervencionista o conficación quirúrgica de la pelvis. A veces necesitan las dos cosas y finalmente cuando se realizan todos estos suelen requerir hacer una TAC del cuerpo completo. Es importante que coloquemos al paciente de forma rápida, para ello siempre se colocan los pies primero, tienen menor artefactos de los cables y mayor accesibilidad a la cabeza. Es muy importante la colocación de los brazos del paciente, aquí tenemos todas las opciones disponibles. Ved que la posición con los brazos elevados es la que mejor calidad nos va a dar y la menor radiación, a medida que vamos bajando los brazos aumenta la radiación. Si no puede levantar los brazos porque algunas veces por las lesiones traumáticas que tienen es imposible, es preferible que cruce los brazos sobre una almohada, bien sobre el abdomen o sobre el toras, pero hay algunas veces que es imposible también esta posición y entonces nos veremos obligados a hacer esta última que es la que más radia y más artefacto nos da. Esto es lo que ocurre a veces con estos pacientes, pues en la Comunidad de Madrid la camilla que utilizan es metálica, hay a veces que tienen colchones de vacío pero eso se utiliza mucho menos y si dejamos los brazos abajo pues a veces los artefactos pues son tan importantes como este, bueno que en este caso sería muy difícil saber si aquí hay una lesión vascular o si tenemos que valorar aquí cualquier tipo de lesión. Eso por un lado en la calidad diagnóstica pero por otro lado ya se ha estudiado hace tiempo que simplemente por el hecho de dejar un brazo abajo aumenta la radiación un 18% y si dejamos los dos brazos abajo aumenta un 45% entonces es importante que el radiólogo esté presente mientras dirija la exploración para pues si el paciente puede subir los brazos a hacerlo. Y bueno llegados aquí que es un tag de cuerpo completo, bueno pues es el que incluye una exploración del cráneo, el cráneo siempre lo hacemos sin contraste por intravenoso porque tenemos que valorar la hemorragia, incluye también una columna cervical, esto es opcional, podemos hacerla sin contraste intravenoso o bien integrado en un angio TC, el toras con contraste de forma óptima sería una fase arterial porque tenemos un mejor relleno vascular pero podría ser también una fase venosa, el abdomen siempre con contraste intravenosa, es imprescindible que hagamos esta fase porque esta es la que nos muestra un adecuado realce de los parenquimas pero también se ha descrito que un porcentaje muy importante de los hedonerismas esplénicos solo los vamos a ver en la fase arterial, entonces si el politraumatizado es grave debemos incluir una fase arterial también del abdomen superior. Y la pelvis con contraste pero aquí es quizá lo más debatido, la fase arterial nos puede ser muy útil para determinar que el sangrado es arterial y le viene muy bien a nuestros compañeros radiólogos intervencionistas, pero es verdad que las pases más tardías son en las que mejor vamos a ver el sangrado. Recordad que necesitamos al menos un estudio bifásico para caracterizar la hemorragia siempre con contraste intravenoso y es importante que no damos contraste oral y sobre todo no está justificado hacer un estudio del toras, del abdomen y de la pelvis sin contraste intravenoso, esto nos añade radiación y nos aporta muy poca información, de forma, la única indicación que podría tenerlo es para detectar el hematoma aórtico pero de forma aislada es excepcional y que podemos tener una idea de si lo tiene o no en el corte de prueba que hacemos para la detección de bolo de la fase arterial, o sea que no está justificado hacer un estudio de boli sin contraste intravenoso. Hemos dicho que teníamos dos protocolos básicamente, el tiempo precisión que es el que vamos a hacer más rápidamente en aquellos pacientes graves, hacemos un único topograma tanto del cráneo como del cuerpo, hacemos el ataque de cráneo sin contraste intravenoso, luego hacemos un estudio vascular, un ángel de troncos supraórticos en todo el cuerpo, tóraco, abdomen o pélvico, esto lo hacemos con técnica de detección de bolo, siempre con técnica de baja dosis y finalmente hacemos una fase venosa del abdomen y de la pelvis. Obviamente necesitamos hacer reconstrucciones tanto del polígono de Willis, de los troncos supraórticos y de la columna vertebral con un filo biomayor para poderlos valorar y la columna cervical la tenemos que reconstruir con algoritmo óseo. El otro protocolo de dosis optimizada, este vamos a tardar un poquito más y tiene menor radiación, son dos topogramas, hacemos inicialmente el cráneo cervical, primero el cráneo sin contraste intravenoso, luego hacemos la columna cervical, puede ser que la necesitamos ampliar para si existe sospecha de trauma facial para incluir el macizo facial y luego vamos a hacer un topograma del cuerpo, tóraco, abdomen o pélvico. En este momento es importante si el paciente puede subir los brazos que lo suba o el que pueda que lo suba y tenemos dos opciones, por un lado podemos hacer un estudio arterial del tórax, abdomen, incluyendo o no la pelvis y lo completamos con una fase portal del abdomen y de la pelvis. También la otra opción es hacer un estudio tóraco, abdomen o pélvico con un bolo partido con técnica de split bolus. El estudio bifásico split bolus es una única adquisición y dos bolos de contraste. Nosotros en adultos prácticamente no lo utilizamos pero sí que lo utilizan nuestros compañeros, los radiólogos pediátricos. En ellos, este es el ejemplo de una niña con un trauma pélvico importante, tenía una rotura vesical entre otras lesiones y en él vemos que hay un adecuado realce del hígado, del bazo, de las vísceras, de los riñones y un realce importante, normal y adecuado de la aorta y de las estructuras arteriales. Como existen, está muy poco estandarizada y depende de muchas variables pero como idea general es que tenemos en una sola adquisición la fase arterial y la venosa. Hacemos dos bolos, uno mayor y a menor velocidad que se administrará a 70-75 segundos antes de la adquisición y este es el que nos va a generar la imagen en fase venosa. Y luego el segundo bolo es más pequeño y a mayor velocidad y lo administraremos 30 segundos antes y este es el que nos dará el realce de las estructuras arteriales. Esta rueda la dejo aquí porque hay veces que los pacientes cuando son, pues hay mucha variación entre las velocidades y la cantidad de contraste que se puede administrar dependiendo del peso del paciente. Tiene como ventajas, como hemos dicho, una menor radiación que solo hacemos una adquisición, conseguimos un adecuado realce para enquimatosis vascular y vemos menos imágenes que eso siempre es importante en estos dos estudios que a veces son pues muy extensos. Las principales limitaciones por las que nosotros no lo utilizamos en los pacientes adultos es porque generalmente si estudiamos el ángel de cuello tenemos contaminación venosa, podemos tener dificultades en la detección y caracterización de lesiones viscerales sobre todo el bazo y cuando existe un sagrado pélvico es difícil saber si eso es arterial o venoso. Los protocolos están muy poco estandarizados y hay tantos protocolos como bibliografía leamos. Estos pacientes, este protocolo requiere un mayor volumen de contraste, esto no suele ser problema puesto que estos pacientes son jóvenes con función renal normalmente normal. Estos son los protocolos que tenemos en nuestro servicio. Yo aconsejo a cada persona que tenga los propios adecuados para su institución puesto que quita mucho trabajo, ahorra mucho tiempo y ahorra muchas errores por falta de comunicación. En un momento dado que el paciente viene muy rápidamente decirle al técnico todas las cosas que tiene que hacer puede ser complicado, hay alguna cosa que él no ha entendido, tú no le has dicho. Entonces esto ahorra bastante trabajo. Nosotros tenemos seis protocolos, ahora vamos a añadir uno nuevo, pero básicamente es de mayor gravedad. A menor gravedad serían estos. El protocolo uno es el grave inestable que es el que les he comentado, que es el de tiempo precisión, el que hacemos un único topograma. El que les he comentado como dosis optimizada sería el protocolo número tres, que tiene pequeñas modificaciones. Si necesitamos por indicación clínica hacer los troncos supraórticos, haremos el protocolo dos y si no existe sospecha de trauma pélvico, le quitamos la pelvis en fase arterial y tenemos el protocolo cuatro. El protocolo cinco es de baja sospecha en pacientes más jóvenes, que es una técnica de split volus y nosotros en el potencial lo que vamos a hacer es un cráneo cervical sin contraste intravenoso, luego en un segundo topograma subimos los brazos si es posible y hacemos una fase venosa, torapa dominopélvica. Hay veces que los clínicos nos dicen que existen acofilsajes o columna lumbar o dolor en columna lumbar o dorsal. En estos casos preferimos no hacer un estudio específico de columna vertebral puesto que la radiación va a ser igual y siempre en estos estudios siempre vemos luego algún tipo de hallazgo, aunque sea pequeño, un poquito de líquido libre, un engrosamiento de una fascia que obliga a repetir el estudio. Entonces en estos casos hacemos directamente un estudio completo de la zona que necesiten, pero con contraste intravenoso. Después que hemos hecho el estudio podemos añadir algunas fases. Estas fases ya las hacemos siempre con técnica de baja dosis. Podemos hacer una fase tardía que nos es útil para valorar si existe lesión de la vía urinaria o incluso podemos ver si existe rotura vesical, como en este caso de esta rotura extraperitoneal de la pelvis. Y también es muy útil porque nos permite confirmar o caracterizar la hemorragia activa. Hay veces que los pacientes, especialmente los más inestables, pues solo vemos que sangran por el aumento de densidad de un hematoma en las fases más tardías. Si ven a este paciente, era un paciente joven de 19 años, le había atropellado el metro, estaba sumamente con tensiones mantenidas, pero estos pacientes jóvenes a veces aguantan mucho, pero estaba tachicárdico y tenía, les muestro solo las lesiones de la pelvis, pero tenía lesiones en diferentes localizaciones, todas con un comportamiento muy parecido. En la fase arterial vemos que este hematoma apenas ha aumentado, no ha aumentado nada de atenuación, sin embargo en la fase B no sabemos que está sangrando de la pelvis. Nos podemos hacer una idea de que es un paciente grave, porque vemos estar las vasos ilíacos, tanto las arterias, filiformes y las venas filiformes. Este paciente, pues aunque tiene la tensión mantenida, está sumamente inestable. Y por eso, cuando a veces no hemos hecho una fase arterial, porque pensamos que el paciente no es tan grave y solo hemos hecho una venosa, debemos hacer sobre la marcha una fase tardía que nos ayude a caracterizar el sangrado. La siguiente exploración que podemos valorar es el cisto TC. Lo hacemos normalmente de forma simultánea a la fase excretora para ahorrar radiación. También con baja dosis lo hacemos cuando hemos visto algún hallazgo que nos indique que puede haber lesión de la vía urinaria o si el clínico o el intensivista nos dice que hay hematuria. Lo utilizamos mediante relleno retrogrado de la vejiga con la sonda y diluimos el contraste yodado hidrosoluble al 10%. Aquí vemos una rotura bastante extensa intraperitoneal de la vejiga de la cúpula con salida de abundante contraste. Puede ser que sea necesario hacer un agio de extremidades en caso de sospecha vascular y esto únicamente lo que hacemos es extender a la zona sospechosa la fase arterial. En este caso vemos una oclusión de la arteria poplitea, en este caso de luxación posterior de la rodilla y en este paciente que había tenido aparte de otras lesiones una luxación de codo pero que se había reducido, tenía déficit de pulsos y vemos una trombosis de la arteria brachial. ¿Por qué es tan importante hacer estudios en diferentes bases y estudios relativamente complejos? Fundamentalmente por una única causa es que queremos detectar la hemorragia. Esta es la causa de muerte evitable más importante en los pacientes politraumatizados y la segunda de muerte en pacientes graves. En los pacientes inestables cada tres minutos que pasan sin controlar la hemorragia la mortalidad aumenta a un punto. ¿Cómo lo vemos? Pues bueno la sangre líquida no coagulada se ve de mayor atenuación que el líquido, 20-40 unidades Hansfield como vemos aquí. El hematoma si ya está coagulado tiene 40-70 unidades Hansfield y el sangrado activo lo vemos con una atenuación mayor de 85 o mayor del vaso del que depende. Luego tenemos que determinar si la rotura vascular es transmural que veremos unos contornos mal definidos, una morfología en forma de yezo lineal y aumentará de atenuación y de tamaño en las bases tardías. Mientras que el pseudoneurisma y la cístula arteriovenosa son lesiones contenidas bien por la denticia o por los tejidos adyacentes y va a tener una morfología redondeada, bien definida y se mantiene igual esa morfología en las fases sucesivas. Sin embargo la atenuación va disminuyendo porque se comporta igual que el vaso del que depende. Aquí tenemos un paciente que tiene un trauma pélvico con una fractura del acetabolo. Vemos un extravasado de contraste en la zona acetabular que aumenta en la fase venosa y más todavía en la tardía. Esto es un sangrado activo. En este otro paciente que tiene un trauma renal tenía un riñón único con un trauma renal con importantes laceraciones, hematoma perirrenal y vemos dos lesiones, dos acúmulos de contraste que se mantienen en la siguiente fase aunque su atenuación va disminuyendo y es igual que la de la aorta y en la fase tardía como el contraste se lavado de la aorta pues ya no lo vemos. Esta es la reconstrucción MIP de este caso que fue manejado mediante embolización. A veces coexisten las dos lesiones. Aquí vemos un hemoperitoneo importante y un pequeño nivel hematócrito. Vemos un hematoma periesplénico. También vemos una laceración. Ved que se ve muy bien en la fase venosa y se quiere intuir pero no se ve bien en la fase arterial. La fase venosa es la imprescindible para valorar las lesiones viscerales de vísceras macizas. Vemos también un acúmulo de contraste de morfología más o menos suboidea. Se mantiene igual en las dos fases y tiene la misma atenuación que la aorta en las dos fases. Y finalmente vemos esta imagen de la mayor atenuación que es mucho más evidente. La fase venosa que es un sangrado activo. Hasta aquí hemos hablado del trauma cerrado. El trauma penetrante por el diferente mecanismo lesional y la gravedad de sus lesiones pues tiene un manejo clínico y radiológico diferente. En estos casos haremos una TC selectiva cuando tiene ahí una lesión penetrante en una localización concreta pero sin embargo haremos un TC de cuerpo completo cuando existen lesiones en múltiples territorios el paciente está inconsciente o tiene un mecanismo lesional desconocido. En estos casos tenemos que incluir la fase arterial y venosa de todas las áreas en las que sospechemos que haya lesión porque es muy importante detectar que hay lesión vascular o sangrado. Así que si tiene una apuñalada en el toras obviamente tenemos que incluir tanto la fase arterial como la venosa en todas. El uso del triple contraste es discutido. Esto incluye el contraste intravenoso, el contraste oral y el contraste rectal. En Estados Unidos está muy extendido aunque curiosamente pues no está incluido en las recomendaciones de la ACR. En nuestro medio no lo utilizamos porque en caso de que si no vemos la extravasación del contraste oral no descartamos la perforación y sin embargo la presencia del contraste oral positivo nos dificulta mucho la valoración de la pared intestinal que a veces es el único signo que tenemos de lesión intestinal. Este es un ejemplo, este paciente había tenido una lesión por arma de fuego, vemos un hematoma subcutáneo muy importante, un fisema subcutáneo en diferentes localizaciones. En estos casos hacemos dos fases en la arterial y la venosa en la zona sospechosa. Este otro paciente que había sufrido un apuñalamiento, vemos la trayectografía, hay una rotura de la pared lumbar, emeación de grasa y una extensa laceración renal con un voluminoso hematoma retroperitoneal. Aparte vemos el sangrado activo como aumenta de la fase arterial a la fase venosa. En estos pacientes simplemente recordar que se van a beneficiar muchas veces de una cirugía antes de hacer un ataque porque si sospechamos que hay una lesión vascular pues en cuello, si hay una lesión de la vía aérea pues en cuello o en tráquea o si en el abdomen vemos que tiene visceración de asas intestinales es preferible que este paciente vaya a una exploración quirúrgica probablemente antes que hacer una TCE que permita el diagnóstico más o menos exhaustivo de todas las lesiones. Y esto lo pongo porque después de hacer nuestro estudio de vez en cuando tenemos o debemos revisar lo que hemos radiado porque bueno se ha descrito que la dosis efectiva de radiación en la TAC es de casi 21 milisiever. Nosotros en nuestros equipos la información que tenemos es una es la de la DLP pero existen conversores en internet que con diferentes coeficientes podemos tener más o menos la dosis efectiva para vigilar que estemos haciendo las cosas de forma adecuada. Y luego una pequeña reseña en las pacientes embarazadas. En estas pacientes pues sabemos que el embrión, el feto y la mujer gestante son especialmente susceptibles a la radiación. En estos pacientes no queremos confundirnos y entonces debemos ser más cuidadosos con el balance de riesgo-beneficio. Pero si está indicado el hecho de estar embarazada no debe condicionar que no se haga una TCE. Obviamente tenemos que hacer otras técnicas siempre que sea posible que sean sustitutas pues ecografía, resonancia, utilizar los protocolos con menor radiación. Esta paciente tenía pues lesiones que puedan parecer menores pero lesiones aparentemente menores condicionan un sufrimiento fetal a veces más importante que la realización de una TCE. Esta paciente tenía una fractura inestable que requirió cirugía. El uso de protectores en una época estuvo muy en moda pero actualmente en general no se recomienda y desde luego si lo hacemos no debemos hacerlos al hacer el topograma porque aquí lo que estamos diciendo que al equipo que tiene mayor densidad es una estructura mucho más densa que tiene que radiar, va a radiar más de lo normal. Entonces en general no utilizarlos y se utilizan nunca con el topograma sino después. Y ya por último hemos hecho nuestra tomografía de cuerpo completo y tenemos que hacer el informe. Entonces costa de tres partes igualmente importantes. Por un lado tenemos la revisión primaria. Esta es una información muy importante. Se hace a pie de máquina. Es una información verbal de las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente. Por eso es imprescindible que el radiólogo esté allí presente. A veces los intensivistas toman decisiones de la información que nosotros le damos. Entonces aquí tenemos que hacer una radiología de control de daños que incluye por valorar focos de inestabilidad hemodinámicas y lesiones vasculares y sangrado activo. El diagnóstico precoz de las lesiones del sistema nervioso central tanto cerebrales como raquimedulares y aquellas lesiones que requieren una cirugía, una intervención urgente. Pues la rotura intraperitoneal son realmente pocas. Que son la rotura intraperitoneal de la vejiga, algunas lesiones mesentérico intestinales, la rotura diafragmática sobre todo cuando conlleva herniación de vísceras y algunas lesiones pancreáticas. Una vez que ya hemos informado, ya tenemos hecho el estudio, vamos a hacer una revisión secundaria que esto es un informe escrito. Es mejor que sea estructurado puesto que con esto vamos a minimizar las lesiones que no describimos y para ello nos vamos a ayudar del procesamiento de las imágenes. Son especialmente útiles. La reconstrucción es coronal y sagital para valorar la columna vertebral, la pelvis y el diafragma. Una proyección o reconstrucción sagital oblicua siguiendo el callado es muy útil para valorar la aorta. El sitio más frecuente de rotura órtica de lesión aórtica es el ismo. A veces puede pasar desapercibido si no lo hacemos esta reconstrucción. Y los clínicos agradecen mucho las reconstrucciones volumétricas sobre todo de la pelvis y del macizo facial. Y por último, es una revisión terciaria. Esta ya no la hacemos en el momento agudo, sino que en las 24 primeras horas por radiólogos expertos. Es un criterio de calidad y el objetivo es detectar aquellas lesiones que hayan podido pasar desapercibidas o hayan sido interpretadas erróneamente, puesto que los hallazgos a veces son muy numerosos. Y para concluir, pues el papel, como veis, del radiólogo es clave. Necesita, tenemos que sentirnos como actores principales y requieren de nosotros una participación activa. La comunicación con todos los estamentos con los que vamos a trabajar es importante, tanto con el equipo de politrauma como con nuestros técnicos. La TAC es la herramienta fundamental de imagen, es una herramienta muy potente que nos permite el diagnóstico de todas las lesiones y debemos tener siempre dos protocolos ya estandarizados. Un protocolo de tiempo-precisión para aquellos pacientes más graves, inestables, con sospecha de sangrada o incluso pacientes ancianos que a veces tienen lesiones monales con traumas más pequeños. Y luego otro protocolo de dosis reducida para aquellos pacientes estables, aunque tengan sospecha de lesiones graves y sobre todo si son jóvenes. Y por último, recordar que hay algunos pacientes que no pueden acceder a la TAC y de hecho se benefician de maniobras terapéuticas antes de un diagnóstico y para ellos vamos a utilizar las radiografías, las exploraciones que hemos escrito en la evaluación primaria, las radiografías por fáciles de toras de pelvis y la ecografía FAST o EFAST. Y bueno, pues nada, simplemente este es el nuevo hospital, está en fase de construcción o que está avanzada, no se ha inaugurado, no está en la urgencia y bueno, pues les invito si necesitan a cualquier cosa de nuestro hospital. Y quisiera agradecer pues en esta charla pues fundamentalmente a mis queridos compañeros Susana y Lain, todos los días aprendo de ellos, es un lujo, una alegría poder trabajar con ellos. También me gustaría agradecer a los residentes y a los adjuntos que hacen guardias de nuestro servicio porque los politraumas vienen a las horas más intempestivas, como sabéis. También a la doctora Ana Blanco, amiga y compañera formada en el 12 de octubre que ha participado en la elaboración de las guías ESER. Y por último, pues también a los miembros de la UCI de trauma y emergencias, en particular a su jefe, el doctor Mario Chico, por su colaboración. Y bueno, pues esto era un poco lo que quería comentar. Pues muchísimas gracias Elena por tu trabajo en la revista y por tu magnífica presentación. Vamos a empezar el debate. Recordar a la audiencia que además de la doctora Martínez Chamorro tenemos al doctor Arenace, a la doctora Blanco, que van a ayudar a resolver todas las cuestiones de la audiencia en calidad de expertos. Bueno, también recordar a la audiencia que pueden transmitir sus preguntas a través del chat, donde ya tenemos varias. Vamos a empezar por ir un poquito por orden de ejecución, ¿no? De lo que puede pasar con un politrauma. El doctor Esraiz pregunta si hay unas indicaciones claras para solicitar un bodytac. A ver, lo fundamental depende de dónde esté trabajando. Si me imagino, o sea, que si depende de la experiencia que tenga, es fundamental que alguien sea el responsable de ese paciente. Pues el responsable de ese paciente, que no tiene que ser una persona en concreta, un médico en concreto, es el que dictamina si necesita un TC de cuerpo completo. Si no hay gente especializada, pues probablemente no se pueda ser muy restrictivo, puesto que a priori hay que hacer una valoración clínica muy detallada. Entonces, las indicaciones, pues si el paciente está grave, obviamente pues eso lo sabe prácticamente todo el mundo. No hace falta que seas prácticamente médico. Pero hay casos intermedios que puede ser, debe valorarlo, pues alguien con experiencia. Y si no tiene experiencia y el paciente es grave, pues quizás sea mejor derivarlo a un centro útil. Y bueno, esa es mi opinión. Es muy variable dependiendo del medio en el que se trabaje. Preguntan también, ¿cuál es el papel de los algoritmos de inteligencia artificial en la valoración del politrauma? No sé si tanto tú como los expertos tienen experiencia en este campo, o en la literatura, o cómo está este tema. Bueno, yo, por lo que, pues hay veces que hay algoritmos de reconstrucción y de contaje de costillas. Estos simplemente ya son muy útiles, puesto que, pues el contar las fracturas costales, a veces son en tres, cuatro fragmentos, toda una parrilla costal. Esto puede llevar mucho tiempo de radiólogo y es una fuente de confusión, pues importante. No es tan importante desde el punto de vista clínico que tenga una fractura más o una fractura menos, pero bueno, somos radiólogos y nos gusta ser precisos con nuestras exploraciones. En este sentido, yo creo que este algoritmo es útil. No sé si la práctica... Yo le he ido, bueno, hace poco se ha publicado online uno sobre detección del neumotor en la radiografía, pero no en el contexto del politrauma, ¿no? En el contexto de una punción, los autores, pues, son del Valdebron, creo recordar, y utilizan sistemas de inteligencia artificial para detectar neumotor en la radiografía convencional, que no sé si en este contexto también ayuda o tampoco, o a lo mejor retrasa más el diagnóstico, ¿no? Porque no es lo mismo una punción puntual donde la complicación es esa que el contexto del politrauma, ¿no? Que se pueden escapar otro tipo de lesiones que amenazan la vida. No sé, Ana y Gorka, ¿qué opináis al respecto? Bueno, yo creo que en el contexto del politrauma, como somos rápidos, no sé, la radiografía de toras, como ha dicho Elena, se hace en el boxeo de reanimación y, bueno, con la fase extendida también. Entonces, yo no sé, probablemente tenga más sentido para la detección cuando tienes un gran volumen de pruebas en otro tipo de pacientes, ¿no? Y lo que dice Elena, pues sí, eso sí, tener, disponer de herramientas para la reconstrucción, o sea, el contagio de costillas, contagio vertebral, automáticamente le dices a la máquina para que te vaya indicando el nivel. Eso sí lo usamos y es muy útil, la verdad, ganas tiempo. Yo en el resto no sé, no sé, Gorka, su opinión. No, yo ya realmente no tengo claro ni hasta dónde llega la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que ya está en todos los ámbitos de la radiología, de la vida, incluso los algoritmos de disminución de dosis están muchos basados en inteligencia artificial. Entiendo que poco a poco está entrando en todo, pero así como herramienta específica, pues un poquito lo que ha dicho Elena, conozco el software para identificar fracturas costales, pero poco más. La verdad es que no lo sé. Creo que también hay otro software que ya está aprobado desde hace mucho por la FDA para la detección de la hemorragia subaracnoidea, que, bueno, pues a lo mejor para el trauma aislado, pues me imagino que en Estados Unidos a lo mejor sí que se utiliza. La verdad es que nosotros todos lo utilizamos. Sí, a lo mejor no tanto en el contexto del politrauma, ¿no? Sí, sino en el trauma leve o como hay algo incidental o incluso. Sí, la hemorragia. También hay otra pregunta, ya que ha salido el tema de las hemorragias, nos la pregunta del doctor Rodríguez Sánchez, sobre si utilizáis el TAP de energía dual en los cráneos. Si es frecuente o no. Nosotros no disponemos de esta tecnología, con lo cual no la utilizamos. Sí que podría ser útil, pues para, pues las, en el trauma mesentérico, si hay sospecha de hemorragia de la pared o si hay, pues como para un estudio, pues lo que comentaba antes de la aorta, pues si aparte de la lesión aórtica y asociado a un hematoma intramural aórtico, pues en estos casos podría ser útil, pues para no añadir radiación y siempre a lo mejor te aporta algo de información, pero la verdad que no disponemos de ello. Nosotros lo usamos en el TAP de cuerpo, precisamente en el cráneo no usamos imagen dual, pero sí en el resto del cuerpo. Y un poquito, sobre todo lo que dice Elena, de cara a valorar las asas, bueno, es una herramienta más. Sí, bueno, en el suplemento. De hecho, también cierra el suplemento el papel del TAP de energía dual en el contexto de la urgencia. No habla solo del politrauma, pero sí que va diciendo todas las aplicaciones que puede tener la patología urgente. También podría ser útil, pues en el caso de las fracturas vertebrales, hay veces que no sabemos si son agudas o si son crónicas. Bueno, pues si demostramos que hay edema óseo, pues puede ser útil. Eso nos podría aportar información. Cuando no es para determinar que una lesión ósea es aguda y pues a veces tampoco podemos valorar la contusión ósea. Para eso también sería muy útil. Sí, nosotros, ya te digo, lo hemos usado y sobre todo nos ha servido en casos de trauma intestinal posiblemente. En lo que estás diciendo ahora, nuestra sensación, no sé si Ana tiene experiencia, pero la imagen dual para valorar edema óseo en fase tan precoz y tan aguda no es tan útil. No sé si necesita que pase más tiempo y haya un poco más de edema, pero no hemos conseguido imágenes muy... No sé, no sé si Ana, ¿tú tienes experiencia? Nosotros lo hemos usado muy poquísimo. Y no en poli... Igual, para alguna fractura... Tampoco hemos obtenido lo que esperábamos, ¿no? Pero mi experiencia es poca, la verdad. Pero es verdad que en el edema óseo no... Tengo la sensación de que le cuesta. Sí. Y luego es verdad que hay centros... Como dice Borja, vosotros lo estáis usando entonces y sí que hay centros que disponen de espectral y lo usan en los politraumas. O sea, que siempre te puede aportar alguna información, desde luego. Y bueno, yo creo que nos da tiempo también de hacer una pregunta más y por cerrar un poco el ciclo, hablando del informe estructurado, me gustaría preguntar y bueno, a mí me parece también muy interesante esta pregunta sobre vuestra experiencia en si se utiliza o no el informe estructurado en el politraumas y en caso de que no se utilice ¿por qué pensáis que puede atribuirse esta baja adhesión al informe estructurado? En nuestro hospital sí que lo utilizamos. El informe estructurado, pues más o menos todos los informes llevan casi el mismo guión. No tenemos una aplicación específica que te pueda permitir ir clicando o tal, pero bueno, sería una herramienta súper útil. Pero tenemos como el informe estructurado, por lo menos los residentes, los adjuntos lo utilizamos de la misma forma. O sea, hay un apartado de dispositivos, un apartado de cráneo, un apartado, va todo por orden. Y luego, pues un apartado de hallazgos incidentales. Es más fácil hacer el informe si utilizas y más eficaz. A veces son informes de tres páginas llenos de hallazgos y al clínico le interesa saber exactamente una cosa en particular. Pues lo encuentra mucho más fácilmente que si hay una literatura de tres hojas. Y luego, pues siempre una conclusión de los hallazgos más relevantes. No he comentado, pero también es importante cuando se hace el informe escrito, pues a lo mejor hay hallazgos que han pasado desapercibidos, que sean importantes. A lo mejor no te has dado cuenta que hay una pequeña burbuja de gasectópico que sugiere trauma mesentérico intestinal o intestinal. Y entonces, en esos casos, hay que llamar telefónicamente y comunicar verbalmente los hallazgos que puedan tener relevancia al intensivista. Eso es importante. Yo creo que una de las limitaciones creo que es muy importante, desde luego, para no olvidar ningún hallazgo, una limitación es que no se pueda, o sea, nosotros no lo tenemos integrado en nuestro sistema de RIS, que eso es algo que siempre uno pide, porque sí que tienes una plantilla que descargas tu Word, tu documento. Eso sí lo tenemos. Entonces, así no se te olvida nada y vas poniendo. Creo que es súper importante, porque además los residentes son muchas veces los que lo tienen que enfrentar, a lo mejor por la noche, etcétera, y entonces así saben el esquema que tienen que seguir. Pero es verdad que estaría bien poder descargar esa plantilla, rellenarla, ¿verdad? Eso facilitaría. En nuestro caso no lo tenemos. Nosotros incluso tratamos de tener una plantilla de una especie de checklist que se hacía a pie de máquina pues de los hallazgos más relevantes, neumotoras. En nuestro caso no suelen llevar, o sea, el paciente no viene con un neumotoras nunca o un neumotoras porque esto se ha controlado previamente, son muy específicos para, insisten mucho con eso, a veces vienen con dos y tres tubos antes de bajar a la TAC. Pero bueno, todas aquellas, teníamos un checklist de lesiones que había que decir a pie de máquina, pero tiene el problema que no está resguardador pues ni en el PAX ni hay forma de descargarlo. O sea, bueno, en el futuro creo que es una mejora, podría ser una mejora muy importante. De cara también, bueno, pues a hacer estudios, de ver un poco realmente lo que estamos haciendo. Si lo tienes bien categorizado, pues probablemente tengas más información de las lesiones que ves o de cuán patológicos son los pacientes que tú ves. ¿Quieres añadir algo más, Gorka? No, no, no. Nosotros la verdad es que no usamos el informe estructurado y bueno, me lo apunto como debe. Igual lo tendríamos que poner en marcha. Perfecto. Bueno, pues yo creo que es hora de ir concluyendo esta magnífica sesión y presentación. Agradecer muchísimo a la ponente Elena Martínez tanto la presentación como tu labor en la revista y por supuesto a los moderadores Ana Blanco y Gorka agradecer vuestros comentarios de expertos y creo que bueno, si quieres concluir con algo salva o... Sí, simplemente bueno, primero agradeceros a todos sobre todo a ti Cristina por tu labor de moderadora también muchas gracias Gorka y Ana por tus excelentes comentarios de expertos y Elena yo creo que ha sido maravillosa tu sesión nos ha gustado mucho y el resumen que hago es que nos has dicho señores y señoras cuatro recomendaciones primero, decidan si es un protocolo como has dicho tú más tiempo precisión o más dosis optimizada y has dicho que el líder se moje es decir, el líder del equipo se moje tú has dicho en mi hospital es intensivista pero en otro sitio puede ser otro primera recomendación segundo, los brazos suban los brazos es increíble la radiación que supone no bajar los brazos tercero, valoren si hay un poco opciones técnicas el cisto el enema el tardado la ángel de extremidades inferiores y cuarto hallazgo inesperado llamen enseguida comuníquelo con los compañeros un poco que llevan al paciente no sé si te parece bien este pequeño resumen Elena sí, sí un excelente resumen muy bien es excepcional muy bien capacidad de oye, pues Elena muchísimas gracias seguro que hacemos que Cristina te invita a más sesiones en general y nada simplemente recordaros que mañana tenemos al doctor Mariano Werner que nos va a hablar de embolización de ictus de vasos distales estáis todos invitados que tengáis un gran día muchas gracias Elena muchas gracias Cristina muchas gracias Jorge muchas gracias Ana nos vemos un saludo a todos que vaya bien gracias adiós gracias 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 a gracias gracias